México es un país con un gran potencial energético, especialmente en generación, ya sea a partir de nuestras privilegiadas fuentes limpias y renovables o con diversas fuentes de combustibles a las cuales el país tiene accesibilidad pero que no son recomendables por su impacto ambiental y altos costos. Esta versatilidad le otorga a México la posibilidad de ser un país competitivo a la hora de producir un insumo básico para una sociedad civilizada actual, siendo clave para el movimiento económico, desarrollo industrial y generación de empleos. Como resultado, se observa confiabilidad en el suministro de energía a los usuarios finales a través del sistema eléctrico nacional, generación en sitio u otras modalidades. En el 2018, el consumo anual mundial de electricidad alcanzó los 24.7 millones de gigawatts hora. De estos, México consumió 290.100 gigawatts hora, ocupando la posición número 14. Dos años después, el país registró un consumo bruto de energía de 315.968 gigawatts hora por medio del sistema eléctrico nacional. En la actualidad, del 100% de capacidad instalada, el 35.5% proviene de fuentes de energías limpias y renovables y del 64.5% restante, el 38.4% provienen de ciclos combinados. ¿Qué quiere decir esto? Que México tiene aún potencial de incrementar su porcentaje de generación a partir de energías limpias, acelerando la transición energética y mantener precios competitivos a los usuarios finales a través de un mercado eléctrico. Uno de los objetivos de la Comisión de Energía en Coparmex Aguascalientes es mostrar a los consumidores de energía que existen numerosas opciones tecnoeconómicamente viables a solo comprar energía de las redes eléctricas públicas, ya sea a CFE, suministrador de servicios básicos o algún suministrador de servicios calificados. Como usuarios finales, no solo tenemos el derecho de buscar el kilowatt hora más competitivo, sino también la responsabilidad de consumir energía eficientemente. En Pulsar nos volvemos socios energéticos de nuestros clientes, realizando auditorías energéticas a sus procesos con el objetivo de buscar mejora continua de eficiencia energética, certificaciones en uso eficiente de energía, ahorros, mitigación de huella de carbono, cumplimiento de regulación para evitar sanciones legales y entre otros beneficios a través de un sistema de energía y planeación estratégica. ¿Qué opinan? ¿Es solo responsabilidad del país trabajar en la regulación energética para asegurarnos un kilowatt hora a precio más competitivo y confiable? ¿O es nuestra responsabilidad como usuarios finales usar la energía de manera más responsable y eficiente? Se los dejo a criterio.